¡Penalti! 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 Acaba de indicar Muñiz Fernández a Pepe. ¡Penalti! 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 Mi pueblo es muy serio. Es una palabra muy... Eche es una palabra muy seria históricamente, de entre el neolítico. Eche no se fundó ahora. Eche no se fundó ahora. Y el que no se siente visitado es el que se muere y que se vaya. Y el que no se fundó ahora. Y el que no se fundó ahora. Y el que no se fundó ahora. Y el que no se fundó ahora.